hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal la vida de karen si es la primera vez que pasas por acá te doy la más cordial bienvenida y si ya pasaste antes te agradezco mucho por el apoyo hoy día les traigo la segunda parte de estos perfumitos lanzamientos del 2023 he querido incluir un perfume los otros dos ya los había grabado y como quería esperar un poquito a que me llegara este otro para incluirlo he escuchado muchos reviews de este perfume no es algo que yo no haya oído o sea o que no haya leído y es un perfume a mí me gustan mucho los perfumes de amoch y es guidance y mucha gente mucha gente dice que nunca han olido un perfume tan rico que es el mejor lanzamiento del 2023 y mucha gente también dice que es un perfume que no combina muy bien con su piel inclusive mucha gente ha dicho que le huele como a vómito o sea que dije yo es un perfume caro más de 350 dólares para comprarlo a ciegas entonces yo lo había puesto tengo esta suscripción de sandberg y lo había puesto en mi carrito no los uso mucho estos 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 dicas y me olvido de ellos entonces en vez y tengo todavía la suscripción que es de dos perfumes al era al mes entonces después lo cambié en vez de cancelar la a cada tres meses entonces ésta me llegaba a fines de octubre aquí están los dos perfumitos que me mandaron yo estoy segura que uno no lo escogí porque no tengo ni idea de qué perfume es este uno es flórica este de acá que no no tengo idea y el otro que me mandaron era a much guidance pero como no sabía si iban a llegar a tiempo hay una chica donde que yo ordené dos pero ordené varios decants entonces aquí están no sé en cuál de estos viene el guidance ordené varios decants porque la verdad que ahora como dije quiero a probar los los perfumes antes de usarlos y después ya si realmente me gustan bueno los dican la verdad que la gente los ella los ha empaquetado muy bien no puede ser que es esto esperenme un ratito voy a abrirlo y ya vengo y aquí está la cajita y vienen todos súper bien sellados la verdad que voy a tener que abrir uno por uno porque no no tengo ni idea cuál será aquí tengo este que es ambrosía imperial o este de navitus ambrosía imperial entonces a ver este es a celeste celeste de estos nuevos perfumitos que han que han salido de esta casa como se llama esta casa esta marca italiana es jardini de toscana entonces este celeste y también ordené el bien colate de esa casa jardini jardini de toscana dicen que es un gourmand riquísimo no sé creo que cecilia rubio a ella lo escuché creo que lo tiene sí y este es el bien colate bien colate blanche bt blanche bt capaz que sea el que está solito en otro paquete cuando uno quiere hacer las cosas rápidas no salen cuál es este ambrosía ah no amorous intense es el otro de navitus que se lanzó también de esta misma chica es una una muchacha americana que la sigo este como se llama ella no sé voy a dejar aquí su nombre amouage guidance aquí está aquí estás aquí estás bueno vamos a probarlo en piel y todavía viene sellado bueno entonces vamos a probarla se siente especiadita se siente especiadita le siente un olor como a crema como a crema una crema de manos es suave se siente bien suave y es bien es bien chistoso lo que la casa nos cuenta lo hace como un cuento de esos de hadas de una princesa que te susurra en el oído y te va llevando hacia un jardín de durazno de damasco bien perfumado y en ese y en esa mitad del jardín hay una hay una fuente una fuente en el centro del jardín llena de rosas rojas adornadas con hilos dorados del azafrán y en el fondo hay unos pétalos de jazmín y este de esos gemines bastante sensuales y cuando la mujer va caminando va dejando una estela de esa vainilla oscura y de su piel desprende ese olor ambarado sexy sensual entonces eso es lo que la casa nos dice no sé no le siento nada o sea se siente suave suave a una cremita suave cuáles son las notas vamos a ver las notas tiene una salida de pera de avellanas y del saben que lo voy a poner en español porque el oliván el frankincense tiene notas de corazón de los mantos rosa azafrán jazmín y notas de base sándalo vainilla el aquíguaya wood el ambergris y el ládano no sé voy a tener que volver a 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 y dicen que esta tiene una excelente estela una excelente duración he escuchado gente que le han dicho que que wow a los cinco horas que perfume más deli o sea no sé lo siento acá suave suave tiene esa salida frutalita especiadita cremosita pero nada más como he dicho antes las primeras impresiones no es de lo que se trata el perfume quizás después va evolucionando van saliendo otras notas el frankincense esa parte incienzada resinosa no la siento como digo siento como una cremita rica con vainilla y de frutas especiaditas no siento todavía las rosas porque si están un ramo de rosas con azafrán bueno quizás esa parte la especiadita que siento todavía en mi piel no se ha desarrollado entonces estas son las primeras impresiones de este perfume va entrando una notita de este así como de cuando cuando vas cuando le sacas la punta cuando vas tajando el lápiz así pero no sé la verdad si me he vuelto anósmica a esta fragancia pero no le siento potente no le siento las flores todavía se siente como una crema especiadita de durazno de damasco así dulcecita como con un toquecito de algodón de azúcar pero nada más lamentablemente nada más yo creo que después esta va a ir evolucionando entonces vamos a seguir con los siguientes unboxings y el siguiente perfume el que voy a abrir es este la cajita está acá yo quería comprar este fue una recomendación de mi amiga de oliviet o sea ella me dijo Karen ha llegado a este flanque porque yo soy amante de los perfumes de la vida es bella y este es el extracto de perfume y miren viene en su cajita me han mandado una muestra que me ha mandado Lancome tint y doll ah no no me mandó nada yo compré ah pusieron en el grupo de perfumes y más perfume bingo go que estaba todo lo de Lancome a 40% off entonces aproveché de pedirme este concealer este concealer es buenísimo para piel madura con el 40% y aproveché el perfumito me compré el de 1.7 porque ya para qué comprar más grandes con 40% estaba muy bueno y este flanker me llamó mucho la atención yo quería comprarlo el iris absolute creo que ese fue visión limitada no sé si todavía sigue a la venta pero qué tonta no pude ya aprovechar el 40% y porque a mí me gusta mucho el iris en los perfumes entonces voy a ver si todavía lo encuentro ese entonces este me llamó la atención porque tiene el frankincense y tiene también acá el wood así que vamos a abrir esta botellita y la botella está preciosa la verdad que la botella está preciosa voy a abrir la caja es este no sé si es medio tornasol pero y la tapita miren los bling bling ahí en la tapita en el acito está precioso la tapita y este es la vida es bella le extract o sea el extracto entonces vamos a vamos a oler a qué huele la verdad que a mí me encanta también aquí lleva iris igual pero creo que en el iris absolut llevaba más iris tiene una salida densa dulce potente balsámica muy rica muy rica muy rica la verdad no no sé por qué pensé que este perfume iba a tener esa salida dulce frutal de la vida es bella del original no pero acá tiene esa salida balsámica dulce resinosita medio como a maquillaje potente el iris el iris se nota bastante a pesar a ver vamos a ver las notas sí porque el iris está en el corazón tiene las notas de salida de frutos rojos no tiene esa salida dulce jugosa chispeante así de los frutos rojos no tiene frutos rojos tiene el franquicense y tiene la bergamota en las notas de corazón tiene el iris pálido la rosa de damasco y en las notas de base el oud qué rico que está la verdad qué rico que está se siente se siente un ligero aire de la vida es bella un ligero aire de la vida es bella un ligero adn de la vida es bella pero con esa nota potente de verdad del iris yo creo que acá es un iris frutal pero pero no jugoso no así chispeante no dulce acidito no no es ese dulce de las vallas rojas no es ese dulce empolvado no tampoco es empolvado tan empolvado es como es como ese iris seco es un iris seco no sé cómo explicarlo está muy rico es como una versión árabe de la vida es bella se siente eso balsámico bien balsámico del frankincense se siente bien balsámico el oud la verdad que no no sale yo creo que después va a estar en esta fragancia porque está en las notas de fondo quizás después la rosa no la siento la verdad que solo siento el iris cómo será el iris absolut entonces de esta versión muy rica la verdad que sí este estilo de perfumes me gusta huele a perfume fino sofisticado a una mujer elegante poderosa así así pero este no no tiene esa salida frutal ligerita no no tiene esa esa nota de la bergamota y los frutos rojos en su salida no se sienten no tiene esa parte frutal chispeante nada nada cítrica aquí en su salida va directamente a esas notas densas balsámicas cálidas especiaditas así está rico está muy rico me imagino que se debe tener una excelente duración y una excelente proyección pero ya lo vamos a ir viendo después en otras reseñitas ya estos están ideales para esta época así que vamos a estar usando lo que frasco más bello la verdad que sí precioso precioso y el último perfume que les quiero mostrar este yo amo los perfumes árabes ¿para qué? los perfumes árabes para mí calidad precio son muy buenos la mayoría y yo vi esta belleza de acá de la tafa este nuevo lanzamiento de la parte que es esta la tafa pride puede ser si no me equivoco de esta línea que se llama Bade al Oud Bade al Oud vamos a hacerlo medio medio ahora Bade al Oud y se llama Honor y Gloria y este perfume me llamó mucho la atención yo tengo el amatista de esta línea quiero comprarme el rojito también porque dicen que es un frutal bien rico ¿cómo se llama ese rojito? no me acuerdo pero es ese frasquito igual que este en rojito los otros de Oud for greatness y el psicodélic love esos que imitan a inicio no sé no sé a cuál imitar a este porque más o menos por el por el color podría ser como el mask therapy pero he visto que este dicen dicen que es más o menos un parecido entre el tribeca de Bound No. 9 y el Nishané de Annie que estos perfumes son unos avainillados este deliciosos la verdad deliciosos preciosos entonces vamos a abrir este perfumito y vamos a ver me llamó la atención que también es un gourmand porque tiene esas notas de de vainilla pero también tiene aquí este que tiene el creme brulee el creme brulee tiene frutas también acá tiene tiña entonces quería y estos envases son preciosos la verdad que sí miren querido y esto pesa y este tiene una nota también aquí de cúrcuma yo solo tengo un perfume con conozco un perfume con la nota de cúrcuma y es el Rose Sprig de Tom Ford tiene esa salida frutal frutal dulce jugosita sé que lleva piña acá pero le siento como jugo de piña no como la piña como la piña horneada se podría decir como así no es una piña dulce acidita así jugosa fresca no es como una piña como un jugo de piña o como una piña horneada más o menos eso es lo que más siento dulce frutal vamos a ver las notas las notas de este perfume este perfume tiene acordes dulces cálidos especiados avainillados frutales amaderados polvoso ambaroso tropical y también tiene especiados cálidos porque dice canela pero eso entra en los cálidos especiados tiene notas de salida de piña y de creme brûlée y tiene notas de corazón de canela de benzoin o benjuy de benjuy tiene el turmeric que es la cúrcuma tiene pimienta negra no le siento esa parte picosita que muchas veces se sienten en los perfumes con pimienta negra no le siento esa parte picosita que a veces te quiere hacer estornudar prefiero yo los perfumes que tienen la pimienta rosa esos me gustan más aquí tiene pimienta negra ok y en su base en su fondo tiene vainilla tiene madera de cachemira tiene sándalo y tiene musgo hasta ahorita en lo que yo lo puedo percibir no 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 le siento este parecido al tribeca la verdad el tribeca es más denso es como como una vainilla más especiada no sé ah cuando se desarrolle quizás cuando vaya avanzando su secado quizás igual con el Nishaneani aquí yo solo siento frutas dulces y nada más quizás algo medio terrosito que eso también puede ser la cúrcuma porque la cúrcuma te da ese toque este terroso en los perfumes y acá como digo esa pimienta negra no la siento no tiene ese especiadito todavía la canela tampoco vamos a esprayarnos en mi piel porque estuve probando unos perfumes y me los esprayé acá 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 unos de Zara que me tienen encantada sí se siente la piña dulce piña dulce como un postrecito de piña así un postrecito de piña ligeramente especiadito hasta ahorita no es mi favorito quizás de todos es el que menos me ha gustado sin contar el de Tutti Tutti Frutti que ha sido el Tutti de ¿cómo se llama? de Twilly ese es el que menos me ha gustado y este está por ahí nomás se siente se siente ya se va sintiendo como esas notas árabes como el almizcle se siente ese almizcle se siente esa parte media resinosita aromática balsámica ya 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 se va siendo un poquito más interesante un poquito más interesante al principio la verdad que lo sentí esa piña dulce un postrecito de piña media especiadita pero nada más entonces ya se va tornando un poquito más interesante ya van saliendo unas notitas así sí se va haciendo como un perfume más árabe no sé cómo explicarlo pero más árabe así van entrando esas especias ese tiene ese ADN de los perfumes árabes es quizás el no llevan almizcle pero el almizcle en los perfumes árabes tienen cierto ADN se va haciendo esa piña como ese postre de piña pero más como licorosa como algo licoroso de esa piña está rico se va haciendo más rico se va haciendo más interesante pero igual para esta época o sea nada que ver su frasco el color nada que ver cuando tú lo ves este frasco te imaginas perfumes como Soleil Blanc de Tom Ford o sea no es de esos perfumes solares cremosos solares de verano como la como la botella más o menos te podría indicar no es así es un un perfume dulce medio medio gourmand dulce especiado es así cálido especiado ya se va sintiendo un poco más la canela también aquí pero vamos a probarlo vamos a probarlo y después lo vamos a ver en otros videos bueno amigos espero que este unboxing estas nuevas impresiones de estas novedades de estos perfumes que han salido este año les haya gustado por favor déjenme en la cajita de comentarios cuál de estos lo han probado cuáles les ha gustado cuáles no si ya probaron este también qué les parece díganme porque los precios son baratos de los perfumes árabes este no está tan barato estos los prides son un poquito más caritos que los otros pero igual son de buen precio son 100 ml y también déjenme saber si han probado este de Lancome la vida es bella el extracto y este qué les ha parecido y también si lo han probado el iris absolute y si me lo recomiendan para que yo lo busque que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente video que Dios los bendiga adiós Mua Mua